¿Por qué tú no has querido ceder a que se te entreviste de frente? Bueno, siempre hay ciertos miedos, ¿no? ¿Miedo a qué? Se va al extranjero buscando la libertad. No piensas que la libertad, la verdadera libertad es en sí. Todo vino a partir de una carta. Lleando en el uno al otro, ajeno a matar desenlaces. Levanté la cabeza y fue cuando la vi entrar, la vi llegar. Partieron los camiones alrededor de la noche y media. Ahora yo no entendía qué yo quería. Me agarró con la mano, como quien dice, no me dejes. Estaba esperando un tren, un casillo, un res. Yo estaba muy bien bañándome en el río. Y yo digo, ah, qué riquísima ahí, gozando con mis amigos, qué sé yo, qué sé cuándo. Y de pronto yo los veo que se reúnen. Uno puede decir que tú tienes un hijo como yo, como el chenal en la caja. Que tengo que hacerlo por dos razones. Una, porque estaba enamorada de una mujer y no podía casarme con él. Y otra, porque debía hacerlo en cualquier momento, había que hacerlo. Yo me voy, aquí en la caja. Y tengo todo el derecho, como cubano, a vivir en Cuba. Y de pronto yo me voy. Y de pronto yo me voy. Y de pronto yo me voy. Gracias por ver el video